Alrededor de las 19.50 horas del pasado viernes 17 de agosto fueron acribillados dos jóvenes que transitaban en bicicleta por la calle Flavio Borques, unos metros al oriente de la calle Michoacán, en el fraccionamiento Las Flores de Ciudad Obregón, Sonora. Según testigos, al par de jóvenes se le emparejó una motocicleta con dos sujetos a bordo, quienes dispararon en varias ocasiones en contra de las víctimas, logrando impactar varios tiros en sus cuerpos. Quien perdió la vida tratando de escapar fue identificado como Diego López Rendón de 22 años de edad y vecino de la colonia Sonora, el cual quedó tirado en un lote baldío en la calle Flavio Borques y Petunias, del mencionado fraccionamiento. Mientras que Ángel Alfredo Lugo Ortiz, también de 22 años de edad, con domicilio en la colonia Centro, resultó con varios impactos de bala y fue trasladado al Hospital General para ser intervenido de inmediato, debido a la gravedad de sus lesiones. Luego del ataque, los gatilleros se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando entre los vecinos del sector un gran temor, sobre todo en los habitantes de un domicilio de la calle Petunias, que recibió tres impactos de bala en su fachada, así como en el cristal posterior de una camioneta tipo van, que se encontraba dentro de la cochera. Al sitio acudió, como siempre, una gran cantidad impresionante de elementos y unidades de policías municipales y estatales, quienes acordonaron la escena del crimen y cercaron a varias cuadras a la redonda con su presencia. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado levantaron una considerable cantidad de casquillos percutidos, así como una pistola tipo escuadra calibre .380, además de las bicicletas. De la misma forma, acudió el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien ordenó el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense, para llevar a cabo los trámites correspondientes. Gracias. 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 Gracias.